¡Adiós! 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 ¿De que estaba en Venezuela? Sí, pero aquí estoy. Y parece que no entiende lo grave de la situación. Yo entendí perfectamente. Me parece que el que no entiende es usted. Para, estoy jodido. Tengo que pagar ya. Me van a matar. ¿Tú quieres que me mate? No, no es eso. Simplemente ya le dije que no tengo plata. Yo no manejo plata. ¿Cómo que no manejas plata? ¿Y las donaciones qué? Ya le expliqué que las donaciones que recibo en su gran mayoría no son de dinero. Brodero, te lo estoy suplicando. Ayúdame. Doctora Vargas. ¿Sabe que siempre he pensado que alguien tan... Tan rarito, tan callado, no podía ser una buena persona? No diga eso. ¿Qué hizo con los cuerpos que desaparecieron? ¿O prefiere contárselo al director? Mire, nosotros utilizamos estos cuerpos para ayudar a personas a fingir su muerte. Para darle una segunda oportunidad de vida. Ay, por favor. No me cuente esas estupideces de película de terror, por favor. No, doctora, déjeme explicarle. No tiene que explicar. Si tú eres absolutamente claro. ¿Qué me tiene que explicar? Doctora. A ver, a ver. A ver, espéreme, Sánchez, espéreme. ¿Cuánto dinero le pagan? No, a mí no me pagan. Yo no recibo dinero. Por favor. En serio, yo lo hago solo por un interés científico y humano. Ah, ajá. Pero la gente de la organización sí recibe dinero. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuánto le pagan a la gente de la organización? ¿Cuánto? No lo sé. Cientos de miles. ¿De dólares? Simplemente que yo no estoy acostumbrada a este tipo de ejercicios morbosos pseudo espirituales. Maricón. No, no, no. Maricón no. Bisexual. Lo que pasa es que tú tienes miedo de aceptar tus otros yo. Esa vaina es ganas de buscarte un pedo sin ninguna necesidad. Esa caradita... No es familia tuya. O sea, no sé cuál es el empeño, la vaina. Siempre inhumano, Martín. Inhumano, vale. Realista. No. Yo sé que fallé. Yo sé que yo no he sido el mejor esposo. Que no he sido el mejor papá. Te fallé a ti y le fallé a mi hija Y acepto mi culpa y mis errores, Pablo Pero ya lo de nosotros no importa Ya lo único que importa es Sara Es una propuesta siguiendo los lineamientos y las directrices del movimiento antiglobalización Dos personas de todas las edades subiendo y bajando por escaleras mecánicas Bueno y todos los estratos sociales Con un aviso sobre sus cabezas que dicen no te quedes parado en el sistema Bueno un coñazo la ven Pero y que va a pasar el día que vos no lo necesites más a él O que él no lo necesite más a vos ¡Taxi! Voy arriba